Música De las capitanes salieron, de las capitanes salieron 800 policías, de las capitanes salieron, 800 policías Se le volvieron del camino, cuando viene con los días Se le volvieron del camino, cuando viene con los días La posta tuya mami De las capitanes salieron, de las capitanes salieron 400 militares, de las capitanes salieron, 400 militares Se le volvieron del camino, cuando viene con los días Se le volvieron del camino, cuando viene con los días Hoy viene con los días Hoy viene con los días Y con Roberto Sánchez Bueno, Freddy Rojas Y el niño Y el niño El mambo De la vellonera Digital Y el niño Y el niño Y el niño Y el niño Aunque no te pueda ver, yo voy a ser de lo mejor Aunque no te pueda ver, ay, no, 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 no Aunque no te pueda ver Ricky, en el cachimbo, en el era digital No, 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 no Aunque no te pueda ver, yo voy a ser de lo mejor Que no hay cosa más agradable, que no hay cosa más agradable Que no hay cosa más agradable, que no hay cosa más agradable Que no hay cosa más agradable, que no hay cosa más agradable Que no hay cosa más agradable, que no hay cosa más agradable, que no hay cosa más agradable Que no hay cosa más agradable, que no hay cosa más agradable, que no hay cosa más agradable Que no hay cosa más agradable, que no hay cosa más agradable, que no hay cosa más agradable, que no hay cosa más de madrugar Ay, Zaparú Ay, Zaparú Ay, Zaparú Ay, Zaparú Ay